¡Guau! Y coger, y tomar, y enfiestar Y ante todo empedar En Rarapulco Show Aquí nunca nos hace Aunque esto nos haga hacer locuras Y se las contaríamos a usted Si nos acordáramos de alguna Por las noches al pijadero ¡Sí! Eso es lo que más nos gusta Un besito, un buen revolcadero Pelación, ups, a lo que surja Y es que no hay lugar mejor Que Rarapulco Show ¡Ya estoy aquí! Hola, soy la nueva participante Mi momento ha llegado Estoy guapísima y soy muy linda Y todo lo que ven no es operado Todavía Y aunque tengo una imagen de chica fuerte Pueden decirme lo que sea muy fácilmente Con lo que me encanta manipular a la gente O sea, ¿y cómo te llamas? Yo soy la reina ¡Ay, no seas inventada! Dinos tu nombre, ridícula ¡Ay, inventada tú! Creo que estoy enamorada de ti ¡Ay, ya! Ya me palpiste a la pepita La traigo bien inflamado Vamos al despacho Güey, Betty A la verga Güey, ¿qué pedo? ¡Ay, ya, ya! Ya te vas a acostumbrar con su malacope ¿Pero por qué se porta así? De chiquita la atacó el monstruo de la malacopa Desde ese día jamás volvió a ser lo mismo De hecho, no se llama Betty Así la nombramos porque Todas las frases combinan con su nombre ¿Verdad, reina? Betty, a la chingada Nosotras somos las gargolas ¡Guau! ¿Pero cómo se llaman? Yo me llamo Gar Y yo me llamo Jo Yo me llamo La ¡Ay, claro! Y yo soy la matrusca ¡Encantada! La experta La diva La potra Diez temporadas Y quince años de trayectoria ¡Ay, además! No se me notan, ¿verdad? Javi Derma ha hecho muy buen trabajo conmigo ¡Gracias! Además, no es lo único bueno que hizo con sus manos, ¿eh? Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Desde ese día ya no he vuelto a caminar igual Yo soy Vulbandra Pano Chávez ¡Guau! ¡Qué original! Yo soy tolo Y llorosa Y tenemos una Una relación dolorosa ¡Ya sé! ¡Ay, me encanta ese chiste! ¡Ay, perdón! Bueno, es que siempre veo sus stories ¡Ay, o sea! Así o más inventada ¡Ay, perdón! A ver, yo solo quería... No nos estés robando todas las frases, güey Que esta temporada nada más tiene diez capítulos Y una reina solo es eliminada Y esa no soy yo Bueno, ya, ya, lo siento A ver, ustedes son novias, ¿no? Sí, sí Bueno, o sea, así de que digas Novias, novias Pues, vemos, ¿no? ¡Ay! No vamos a empezar a discutir esto ahorita, ¿eh? ¿Ya vas a empezar otra vez? No Y espérate, mi reina Yo soy la que da el rating en este show Así que jamás, jamáica, mi amor Ok, ya, ya Tú eres la única Sí Claro que sí Ay, mi amor, te amo ¡Ay, qué asco! Y así las van a ver todo el día Cochinas Ya, ya me aburrió su plática Mejor enséñenme la casa No, 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 no No hay tiempo, nos vamos ¿Se van a dónde? ¡A trabajar! ¡Ven! ¡Rápido, espalita! ¡Rápido! ¿Quieres ver más contenido de Drag Race México? Solo tienes que picar aquí Sí Para más videos de nuestras reinas